Se cojo mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete es más bonito Se le ha dañado una pata, se cojo mi caballito Navegando arriba abajo, buscando una abuelita Y no como una, no hay mojete el huequito Atención a los pedazos, que ya de las soñitos Vamos a ver, caballito Navegando arriba abajo, buscando una abuelita Encojo mi caballito Se cojo mi caballito Encojo, se cojo, se cojo mi caballito Camino mi caballito Camino mi caballito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!